Policía, les pedimos que salgan de la casa y se entreguen voluntariamente. Dios mío, nos encontraron, ve rápido lo que hay en ese álbum. ¿Cómo pudiste? Te juntaste con las pobres, pero si tú eres una modelo famosa, tu ranking caerá al suelo. De hecho, muy pronto me convertiré en idol y volaré a Corea, ¿está claro? ¿Ya has vuelto loca? Vamos, sonríe. Sécale sus lágrimas. ¿Qué pasa? ¿Qué esperan? ¡Pásenle! En la escuela solo hay un lugar y no puedo aceptarlas a las tres. Bien, entonces acéptame a mí. ¡Soy mega rica! A ver, vente para acá. ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡Dónganse al inmediato! Esto es muy raro. Ustedes se parecen mucho. ¿Acaso son trillizas? ¡No! ¿Cómo crees que nos vamos a parecer esa pobretona? ¡Tú no estás mejor! ¡Soy mucho más rica que tú! ¿Por qué rayos te hiciste el mismo peinado que yo? ¡Ya basta! ¡Dónganse aún! ¡No dejaré que ninguna de ustedes acoba al lugar! ¡Aún así seguiremos peleando! ¿Qué voy a hacer con ustedes? ¡De acuerdo! ¡Deténganse! ¡No nos estamos atentos en la escuela! ¡Sólo paren! ¡Excelente! ¡Vaya! ¿Pero qué garras tienes puestas? ¿Encontraste envolturas en la basura? Pues sí, pero al menos yo tengo un look original. ¡Más alegre! ¡Quiero ver más emoción! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan floja? ¡Vamos, esfuérzate más! ¡Ya! ¡Deja de ofenderme! ¡Estoy muy cansada, mami! ¡Oh, eres una floja! ¡Párate bien! ¡Y endereza tus piernas! ¡No las tuerzas! Bueno, sí, estoy llamando por el yate blanco que vi en su catálogo. ¿Podría decirme cuánto cuesta? ¿Cuánto? Tina, vas a tener que trabajar más este fin de semana. ¡Oh! ¡Cuánto tiempo más! ¡Ya no tengo fuerzas! Oye, eres la imagen de nuestra marca. Y si tú no trabajas, nuestra ropa no se vende. Y entonces tu papá y yo no podremos comprar un auto nuevo cada semana. ¿Te queda claro? ¡Pero mamá! ¿Puedo al menos tomar un pequeño descanso? ¿Te has vuelto loca? ¡Vamos, sonríe! ¡Sécale sus lágrimas! Bien, haremos una pausa para almorzar. ¡Ey! ¿Y qué hay de mí? ¡Al menos apague la caminadora! ¿Eso fue tan grotesco? ¡Qué no lo digas! Oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso no ves que estoy ensayando una canción? ¡Tu K-pop no le interesa a nadie! De hecho, muy pronto me convertiré en ídol y volaré a Corea, ¿les queda claro? ¡No me hagas reír! ¿Tú? ¿Una estrella? A mí me conoce todo el mundo Pero mis padres están orgullosos de mí, ¿cómo la ves? ¿Dónde estabas? ¡Tu hermano va a dar un concierto hoy! ¿Ya se te olvidó? Pero mamá, ¿por qué mejor no ves la canción que aprendí? Ah, quich Nos estás volviendo locos con tus coreanos Ya deja esas tonterías, deberías haber planchado el traje de tu hermano Mamá, papá, toqué la nota equivocada ¡Tengo una crisis nerviosa! ¡Ya, hijo! ¡Cálmate! ¡No debes estresarte antes del concierto! ¡Vaya, qué perdedora! ¡Qué perdedora! ¡Le está sirviendo a su hermanito! ¡Eva! ¡Vámonos a casa! Si Nate llega tarde a la ópera, caerá en depresión de nuevo ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡Ahora ya saben quién realmente pertenece a la alta sociedad y quién se lo está fingiendo! Tina, eres nuestro ídolo ¡Vámonos de aquí! ¡Me ayudarán a elegir una nueva foto para Instagram! ¡Claro que sí! ¡Lo que tú digas! ¡Oigan! ¿A dónde se fueron todos? ¡Rayos! ¿Y yo qué pensaba invitarlas a mi cumpleaños? ¡Ah! ¡Qué lástima que nadie vino! ¡Y no hay nada para comer! ¡Hijita! ¡Tu papá y yo te compramos algo! ¡¿Qué es?! ¡¿Qué es?! Espera, cariño, es una sorpresa ¡Hemos decidido, tu mamá y yo, por tu cumpleaños, gastar nuestros últimos ahorros y comprarte ¡Un chocolate! ¡Hurra! ¡Son los mejores padres del mundo! ¡Hijita! ¡Te amamos demasiado y estamos tan felices de tenerte! ¡Oh! ¡Me tocó el verde! Espero que nos perdones que no tengamos velas para que soples ¡Sh! 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 Ya he encontrado algo en el basurero! Pido un deseo ahora, pero date prisa Lo que yo deseo es que nuestra familia sea muy feliz ¡Hurra! ¡Hurra! Todo se va a hacer realidad Ya come, hoy es tu día, linda ¿Ustedes no comerán? No, 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 no Tu mamá y yo ya comimos unas manzanas ¡Manzanas! ¡Manzanas! No, es mi chocolate y yo decido qué hacer con él Así que deben comerlo conmigo Tomen Eso Es suyo Y es mío ¡Gracias hijita, eres tan bondadosa! ¡No te queremos! ¡Roncando otra vez! ¿Dónde está mamá? ¡Rayos! ¿Qué sucede? ¿Mamá? ¡Feliz cumpleaños! ¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¡Perdón! ¿Te desperté, hija? ¡Ve a dormir! ¡Anda! ¡Ve, ve, ve! ¿Por qué estaba llorando? Espero que todo esté bien con ella Tendrán que dividirse en equipos de tres y elaborar un proyecto escolar sobre sus aficiones ¡No! ¡Ya! ¡Apórense y hagan lo que les dije! Lo haremos juntas ¡No! ¿En serio? ¿Tengo que trabajar en el proyecto con estas dos? ¡Sí! Me tienen que traer sus proyectos terminados ya mañana ¡Buena suerte! ¡Imposible! ¡No trabajar en el mismo equipo con ustedes! ¡Soy una modelo famosa a nivel mundial! ¿Y eso te importa? Solo es un proyecto Todo lo que hay que hacer es trabajar juntas ¡Cállate! ¿Y a dónde vamos a ir? ¡En mi casa no son bienvenidos los vagabundos! Mi hermano está ensayando en mi casa Solo le vamos a estorbar Así que voy a pasear ¡Chao! ¡Esperen! ¿Y el proyecto? ¡Sacaremos una F! ¡Oh! ¿Y por qué no vamos a mi casa? Mis padres son muy amables ¡Iu! ¡Ir a casa de los pobretones! Iré solo si son divertidos y les encanta bailar ¿Pero qué dices? ¡Vamos! Al menos un rato ¡De acuerdo! ¡Pero será la primera y última vez! ¡Ah! ¡Grandioso! ¡Vamos! Chicas, ¿qué haremos? Tenemos que organizarnos ¡Sí! ¡Hay que organizarnos! ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡Quítamela! ¿Cómo pueden vivir aquí? ¡Bua! Unas lindas personas nos prestaron su ático Es pequeño Pero bastante acogedor Hola, chicas ¿Qué tal? ¿Cómo van con su proyecto? Pues, aún no avanzamos No podemos ordenar nuestras ideas Pues, no es nada complicado Por ejemplo, tú Te gusta el K-Pop ¿No es cierto? Oh, sí Cielos Pero, ¿cómo lo supo? Si usted nunca me había visto antes Incluso mis padres nunca lo han notado Y tú debes de ser modelo Porque tienes las piernas largas y una mirada expresiva ¡Increíble! ¡Todo es verdad! Y pues, a Casey le encanta hacer recortes de cartón Así que vamos a unir todo esto ¡Les traje un poco de té! ¡Bien! ¿Listos para empezar? ¡Son increíbles! ¡Como si fueran una gran familia! ¡Bien! ¡Listo! ¡Ya está! No tienen de qué preocuparse ¡Gracias, papi! ¡Nos ayudaste muchísimo! ¡Es hora de irnos! ¡Gracias! ¡Que estén bien! ¡Ay! ¡Ellas son buenas chicas! ¡Ojalá que nos visiten más! ¡Oh, eso estuvo muy divertido y genial! ¡Incluso sentí como si ellos fueran mis padres! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Bueno, ya basta! ¡Ya se te olvidó! ¡Estos pobres no están a nuestro nivel! ¡No y yo de por sí somos competencia! ¡Exactamente! ¡Espero nunca tener que volver a juntarme con ustedes dos! ¡Adiós, perdedora! ¡Tú eres una perdedora! ¡Pero miren esta belleza que hice! ¿Les gusta? ¡Nos encanta! ¡Te quedó muy bonito, Casey! ¿Qué es esto? ¿Por qué se quedan ahí? ¡Mira qué bonito casillero tiene Casey! ¡Mira nada más! ¡Haré uno mejor! ¿Y bien? ¿Qué les parece? ¡Está muy bonito! ¡Muy al estilo K-pop! Bueno, mi casillero sigue siendo lindo ¿Qué hacen todos aquí? ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Mejor vean mi casillero ¿Qué pasa? ¿Qué esperan? ¡Pásenle! ¡Ah! ¡Tú también puedes venir, Eva! ¡Tú no puedes, pobretona! ¿Pero por qué? ¡Éramos como familia apenas ayer! ¡Solo estábamos fingiendo! ¡Increíble! ¡Bienvenidos a mi casillero! Eres tan ostentosa Pero me encanta ¡Vamos a festejar! Tina, este lugar es muy genial Pero algún día me convertiré en una estrella Y tendré algo cien veces mejor ¡Nunca serás mejor que yo! Así que relájate y tómate tu cóctel ¡Maldición! Me siento avergonzada por lo de Casey Ella nos invitó y la tratamos así de mal Uy, ¿qué me pasa? ¿A quién le importa ella? ¡Maldición! ¡Maldición! Yo las había llevado a mi casa Y ni siquiera quisieron invitarme ¡No entiendo por qué son tan malas conmigo! ¡Les costó estar en mi casa! ¿Por qué confío en ellas? ¡Vaya! ¡Qué hermosa figurita! ¡Y no está hecha de cartón! ¡Eh! ¡Guau! ¡Qué lindo gatito! Pero a ti, Casey, no te va a alcanzar para comprarlo. ¡Lo quiero! ¡Oye! ¡Pero yo quiero eso! ¡Lo necesito! Ni siquiera tienes dinero. No lo necesito, pero quiero molestarte. ¿Acaso te volviste loca? ¡Arruinarás mi cartel! ¡Es para la campaña publicitaria para Crazy Casa! ¡Iu! ¿Te ves tan gorda aquí? ¿Acaso eres boba? ¡Suficiente! ¡Entonces compraré ese gato solo para fastidiarte! ¡Y los sueños! ¡Eres una! ¡Ya basta, chicas! ¿Cuándo van a entender que el dinero no es lo más importante? Lo que importa es el amor y la familia. ¿Venir sin dinero y vestirse con un costal como tú? Tu familia no estará contigo en los momentos difíciles, pero el dinero siempre estará ahí. Si las dos parecían tan felices en mi casa trabajando en el proyecto. ¡Ah! Creo que lo entiendo ahora. Les falta afecto, ¿no es verdad? ¡No digas tonterías! ¡No es cierto! ¡Ey! ¡No digas estupideces! ¿Acaso ustedes me envidian? ¿Quién te dio el permiso de dirigirnos la palabra, mándiga? ¡Vámonos, Eva! ¡Ella está loca! ¡Mamá! ¡Papá, hola! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Eva, cállate! ¡Nate está ensayando su presentación! ¿Hasta cuándo seguirán con esto? ¡Ni tiene talento! ¡Eva! ¿Cómo puedes decir eso? ¡No le hagas caso! ¡Eres muy calentoso! ¡No me voy a ganar! ¡Ya me hartaron! Tranquilo. 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 En realidad, yo me voy de gira. ¡Ve a planchar mi traje! ¿De qué gira me estás hablando? ¿Acaso perdiste la cabeza? ¡Ve y plancha tu traje tú mismo! Pagamos mucho dinero para que aceptaran a Nate dar el concierto a Corea. ¿Acaso no es genial? ¿Qué? ¿Corea? ¿Qué les pasa? ¡Corea es mi sueño! ¡Hello! ¡Cómo te atreves! ¡Deberías alegrarte por tu hermano! ¡Él es puro talento! ¡Pero es que él no sabe tocar ni una sola nota! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Soy la futura idol! ¡Seré una estrella del K-Pop! ¡Tu K-Pop es solo un juego para niños! ¡Solo estás jugando! ¡Pero Nate es la estrellita en nuestra familia! ¡Les pedí que me enviaran a Corea! ¡Pero le entregaron mi sueño a este idiota! ¡Los odio porque no creen en mí! ¡Lárgate de aquí! ¡Y no te atrevas a insultar a tu hermano! ¡Váyanse a la fregada! ¡Los odio a todos ustedes! ¡Ya no quiero estar aquí más tiempo! ¡Cariño! ¡Tina, endereza la espalda! ¿Por qué te encorvas como una viejita? ¡Mamá, ya me duelen los pies! ¡Y mucho! ¡Estos zapatos me lastiman! ¡No importa! ¡No te va a pasar nada! ¡Eres la imagen de la marca! ¡Así que ponte a derecha y deja de quejarte! ¿Por qué estás llorando? ¡Cualquier chica quisiera estar en tu lugar! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Mamá, ¿puedo comerme también un pastelito? ¡Ajá! ¿Y no te vas a hinchar? ¡Mírate nada más! ¡Pareces una vaca! ¿Cómo pueden comer estos hostiones? ¡Pero es lo que nos corresponde por nuestro estatus! ¡Tina, ¿por qué estás tan jorobada? ¡Ponte derecha! Los patrocinadores nos transfirieron mucho dinero para la nueva colección. ¡Oh, es maravilloso! Solo que ojalá esa con sus patas chuecas no nos decepcione. ¡Ponte derecha! ¡No te encorobes! ¡Eres una vaca! ¡Muu! ¡Ya basta! ¡Me duele estar así de pie! ¡Y quiero comer! ¡Esa estúpida es una ingrata! ¡Hemos hecho tanto por ella! ¡Y mira lo que hace! ¿Aló? ¿Un retrete de oro? ¡Sí, nosotros lo pedimos! ¡Oh, ya está por aquí! ¡Ya vamos! ¡Estoy cansado! ¡Vete de aquí! ¡Largo! ¡Ellos solo me están usando! ¡Los odio! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ten, mami! Creo que es demasiado para mí sola. ¡Eres tan bondadosa! ¡Te quiero mucho, mi hijita! ¡Y yo a ti, mamá! ¡Adivinen qué! ¡Encontré un poco de trigo! ¡Hurra! ¡Podría molerlo para hacer harina y hornearle a Casey un pequeño panecillo! Mamá, ¿pero de qué hablas? No te compliques, no tienes que hacerlo. ¡Oh, tú eres mi pequeño panecito! Oigan, ¿qué fue ese ruido? Voy a ver ahora. ¿Qué haces aquí? ¡Yo llegué aquí primero para desahogarme! ¡No! ¡Yo llegué primero! ¡Ve a lloriquear con tus padres! ¡Mis padres son unos déspotas! ¡No voy a regresar con ellos! Tal vez la pasan mal en sus casas. ¡Oigan! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡La pobretona! ¡Régrésate a tu casa! ¡Es nuestro asunto! ¿No quieres subir al ático? ¡Papá hizo un yenga con sus propias manos! ¿Qué? ¿Yenga para pobres? ¡Eso es algo nuevo! ¡No necesitamos tu yenga! ¡De cualquier modo no tienen a dónde ir! ¡Vengan! ¡Será divertido! ¡Está bien! ¡Es mejor que estar parados en la calle! ¡Vamos! ¡Les dije que se iban a divertir! ¡Sí! ¡Nunca pensé que diría esto! ¡Para ustedes los pobres saben cómo divertirse! ¡Sólo un poco más! ¡Ya salí! ¡Señor Chris! ¡Usted es tan divertido! ¡Oigan chicos! ¡Acabo de hornear un panecito! ¡Sólo es uno para todas! ¡Pero descuiden Chris y yo no comeremos! ¡Comida! ¡Delicioso! ¡Gracias mami! ¡Mamá! ¿Estás bien? ¿Me escuchas? Sí, sí hijita. Voy a recostarme. Es que me duele la cabeza. Creo que también deberíamos irnos. No queremos malestarlos. ¡Vamos! No vayan a decir nada en la escuela sobre esta reunión o si no seremos la burla de todos. ¡Hasta luego señor Chris! ¡Gracias! ¡Nos la pasamos genial! ¡Cuídense! ¡Adiós chicas! Pueden venir a jugar yenga cuando quieran. Tienes unas amigas geniales. ¡Me dan asco perdedoras! Si me vuelven a mirar de nuevo, le daré una queja a la directora. ¡Tú eres la perdedora! ¡Ya dejen de pelear chicas! ¿Qué dices Casey? Hoy compraremos comida y nos vemos en tu casa. ¡Qué buena idea! Vaya, Tina me sorprende cada vez más. Me pregunto qué les está diciendo. Seguramente las está poniendo en su lugar. ¡Ni se atrevan a mirar en mi dirección! ¿Les quedó claro? ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Ay, es la mejor! ¡Tina! ¡Hola papá! ¡Alto! ¿No quieres decirme algo? ¡Ay, déjame pasar! ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo pudiste hacer esto? ¡Has avergonzado a nuestra familia! ¿Qué? ¡Sé que estás hablando! ¿Qué es esto? ¿Cómo pudiste? Resulta que te juntaste con los pobres, pero tú eres una modelo famosa. ¡Tus rankings caerán al suelo! ¿Dónde la conseguiste? Fueron nuestros competidores. ¿Qué estabas pensando cuando fuiste allí? ¡Hemos invertido tanto tiempo en esta nueva colección y ahora no venderemos ni un vestido! ¡Ya me fastidiaron! ¡Y sus bobos vestidos también me fastidiaron! ¡Sólo piensan en esos trapos y en cómo ganar más dinero! ¿Pero qué estás haciendo, estúpida? ¡Acabas de arruinar una prenda carísima! ¡Pues no me arrepiento! ¡Ya me tienes harto! ¡Ve a tu habitación! ¡Estás castigada! ¡Ya me entendiste! ¡Los odio! ¡Yo los odio! ¡Odio! ¡Ya cállate! ¡Vas a volar a Corea y ahora te crees el más cool! ¡Eso es porque mis padres me aman a mí y no a ti! ¡Porque yo soy el mayor y el más guapo! ¡Vete a la fregada! ¡Nadie de ustedes me quiere! ¡Yo no soy nadie para ustedes! Sí, tienes razón. ¡Qué bueno que ya te diste cuenta de eso, hermana! ¿Sabes qué? ¡Te odio con todo mi corazón! ¡Ya me voy de la casa! ¡Pero qué tonta! ¿Hola? Hola Tina, esto es urgente. ¿Qué pasó? Mi familia me está volviendo loca. Quiero escaparme. ¿Sabes qué? Mi familia también. Te propongo que lo hagamos juntas. ¡Genial! ¡Me encanta la idea! ¡Vamos! Perdón por molestarlos a esta hora. Pero de verdad no tenemos a dónde ir y nos sentimos tan bien con ustedes. No podemos con tanta responsabilidad. Las van a buscar y luego nos van a arrestar. Mamá, por favor, están sufriendo en sus casas. No, yo no quiero correr ese riesgo. Lo lamento, chicas. Y además no puedo alimentarlas. Señora Kitty, les puedo dar todos mis ahorros. Bien, yo asumiré toda la responsabilidad y si la buscan, diré que fue mi idea que se quedaran. ¡Es una locura! ¿No entiendes lo peligroso que es? Sí, que se quedan. ¡Gracias, señor Chris! ¡Vamos a desempacar! ¡Vamos a desempacar! ¡Ey! ¿Escuchan eso? ¿Qué sucede, Eva? Creo que yo también escucho algo. Alguien está llorando. Vamos, ya déjenme dormir. ¿Qué está haciendo ahí? Apenas Santier vi que estaba sentada justo así, llorando en mi cumpleaños Rayos, cumpleaños, Santier también fue mi cumpleaños, solo que todos lo olvidaron, incluyéndome a mí También era mi cumpleaños, pero nunca lo celebramos ¡Santo cielo! Mejor esperemos a que se vaya y veamos qué hay ahí dentro Agárralo y vámonos ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¿Qué era? ¡Deprisa! ¡Míralo! ¡Policía! Les pedimos que salgan de la casa y se entreguen voluntariamente ¡Dios mío! ¡Nos encontraron rápido, VK en ese álbum! ¡Un segundo! Hay un montón de fotos de papá cuando era joven ¡Oh! ¡Era tan guapo! Están acusados de secuestrar a dos niñas, salgan de la casa y con las manos levantadas ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Aquí está! ¡Lo que mamá estaba viendo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡¿Quiénes son? Yo también tengo la misma marca de nacimiento ¡Oh! ¡Yo también! ¡Y yo también! ¡Salgan de la casa o usaremos la fuerza! ¡Ay! ¡Tenemos que salir! ¡No quiero que nuestros padres tengan problemas! ¡Rápido! ¡Ya amaneció! ¡Y van a despertar pronto! ¡Deprisa! ¡No quiero! ¡No me arresten, por favor! ¡Solamente invité a mis amigas a quedarse aquí! ¡Nada más! ¡No hables! ¡Tienes derecho a guardar silencio! ¿Por qué te querríamos a ti? ¿Dónde están tus padres? ¡Padres! ¡Solgan ya! ¡Eva, hijita! ¡Ven con nosotros! ¡Tina! ¡Tienes que ir a trabajar! ¡Corre! ¡Ir a casa! ¡No toquen a las chicas! ¡Yo tengo la culpa! ¡Está acusado de secuestro! ¡Pero no he secuestrado a nadie! ¡Las chicas me pidieron refugio y les ayudé! ¡De verdad! ¡Jamás podría hacer daño a un niño! ¡Esperen! ¡Ellas son mis hijas y tengo derecho a llevármelas! ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Quieren llevarse a nuestra Eva? Quizás deberíamos aceptar. ¿Acaso estás loco? ¿Qué va a pensar la gente? Voy a contar toda la verdad. Hace muchos años, di luz a Trillizas, pero nunca se lo dije a Chris, ya que nosotros no teníamos para comer. Así que era imposible mantener a tantos hijos. Quería que tuvieran una buena vida, así que las dejé en las puertas de casas de personas adineradas. Fue doloroso despedirme de ellas. Pero temo que no tenía otra opción. Casey se quedó conmigo, porque Chris deseaba tener un hijo y no podía decepcionarlo así. ¿Kitty qué? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Qué es lo que has hecho? Así que no son mis verdaderos padres. ¿Mi mamá me abandonó en su puerta? ¿Pero cómo es posible? No, no digas eso. No digas eso. No digas eso. ¿Entonces por eso siempre me odiaban? ¿Odiarte a ti? No, solo estabas pagando tu manutención. Tenemos que hablar. Por favor, perdónenme, perdónenme. Yo solamente quería lo mejor para ustedes. No quería que pasaran hambre. Aún no lo puedo creer. Así que son mis hermanas. Entregaste nuestras hijas a unos extraños, Kitty. ¿Por qué? Yo solamente quería lo mejor para ellas. No quería que sufrieran. Por favor, perdónenme. Sé que jamás podré compensar la culpa. Y también ustedes, chicas. Yo jamás las he olvidado. Yo te perdono, mamá. Ajá. Me entiendo que es un drama familiar y todo eso, pero ya, Tina, vámonos. A casa. Sí, sí, vamos. Tienes programado una sesión de fotos. No, déjenme paz. No iré a ninguna parte con ustedes. Yo no soy su vaca lechera. Eva, vamos a casa. Sí, sí. Nate tiene que prepararse para la gira. ¿Quién le va a ayudar, Eva? No voy con ustedes a ninguna parte. ¿Tendrá un formulario de adopción? Eh, ¿de dónde? Aunque... Ten, puedes escribirlo. Bien. Yo, Alice. Aquí tienes. Fírmalo. ¿De verdad quieres que te den adopción? Sí, deprisa. O si no, Nate llegará tarde a Corea. ¡Presta acá! ¡Quiero uno igual! ¿Bien? ¡Fírmelo! ¡Ah, rayos! Tendremos que encontrar a otra tonta para que trabaje con nosotros como modelo. Eh, pero si cambias de opinión, puedes volver. Pues, ya nos podemos ir. ¡Acá! ¡Ya váyanse! ¡Hasta luego! Entremos a la casa. ¿Ustedes de verdad quieren que las adoptemos? ¡Por supuesto, mami! Nos sentimos tan bien con ustedes y ustedes nos quieren de verdad. ¡Estoy tan feliz de que ahora tengo hermanas! Aún no puedo creer que esto sea posible. Todos estos años yo tenía tres hijas y no lo sabía. No podemos dejarles a las niñas porque ustedes están en situación de pobreza. ¿Qué? ¡Pero ellas son mis hijas! ¡Vienen de mi vientre! Pero no pudo mantenerlas. Vamos, las llevaremos a un orfanato. ¡No! ¡No! Por favor, denos una oportunidad. Le prometo que saldremos de la pobreza en un mes. ¡Vaya! ¡Ustedes son bien raros! ¡Pero está bien! ¡Inténtenlo! ¡Volveremos en un mes! Si todo está bien, procederemos con la adopción. ¡Hurra! ¡Las amo, mis niñas! Y yo también las amo mucho. Espero que algún día puedan perdonarme. Oigan, ¿pero cómo saldremos de la pobreza en un mes? ¿Qué vamos a hacer? No se preocupen, chicas. Ya se nos ocurrirá algo. Estoy tan orgulloso de ustedes, chicas. La idea de confeccionar vestidos de cartón fue todo un éxito. ¡Tengo un montón de seguidores que comprarán cualquier cosa con mi nombre en ella! ¡Y por fin cumplí mi sueño de ser una diseñadora! ¡Y mi sueño también se cumplió! ¡Por fin estamos todos juntos! ¡No lo van a creer! ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Me invitaron a Corea! ¡Una casa productora me invitó a una audición! ¡Seré la próxima estrella del K-Pop! ¡Yo los haré ricos porque los amo! ¡No toquen a las chicas, por favor! ¡No toquen a las chicas! ¡Dar todos mis ahorros! ¡Calma, eso no se vio bien! ¡Tengo una crisis nerviosa! ¡Ya, ya, hijito! ¡Cálmate! ¡Vamos, vamos! ¡Cálmate! ¡Yo soy culpable! ¡Yo fui el culpable! ¡Vaya, quería invitarlas a mi cumpleaños! ¡Solo estábamos! ¡No me falmo! ¡Casi se atora el chicle en la garganta! ¡Cielos, la queremos! ¡Claro que me quieren! ¡Regálame un chicle! ¡Yo quiero mucho a Casey! ¡Mucho, mucho! ¡Las quiero a todas! ¡Muchísimo, mis chicas! ¿Baja? ¡Sí, muy bien! ¡Bien, bien! ¡Mía, apresúrate! ¡Puchi, qué peinado es este! ¡Ahorita lo arreglaremos! ¡Ya pasa! ¿Dónde está la máquina? ¡Aquí estaba! ¿No la guardaste? ¡Dame eso! ¿Y si no solo te cortamos el pelo, sino también el cerebro debajo de esas greñas? ¿Qué? ¡Dina se escapa! ¡Ay, mocosa! ¡Ups! ¡Ni modo! Ya no verás la belleza en la que te convertirás. ¡Ya apúrate! ¡Qué tonta! ¡Piensa que es una abeja! ¡Chicas! ¡Chin! ¡Nos cacharon! ¡Ahorita terminamos contigo! ¡Chicas! ¡Miren, miren! ¡Las tres han sido adoptadas! ¿Qué? ¿Todas? ¿También ella? ¡Increíble! ¡Estoy tan orgullosa! ¡Mis amadas hermanas! ¿Y qué hacían aquí entonces? ¡Tina perdió sus anteojos y los estábamos buscando! ¡Ajá! Oye, tranquila, cálmate, tus próximos padres te comprarán unos lentes nuevos. ¡Ajá! 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 ¡Oh, guau! ¡Qué hermosa! ¡Oh, Tina! ¡No tienes lentes! ¡Déjame ayudar! Cariño, le habíamos comprado lentes nuevos a Tina. ¡Ay, cierto! ¡Ay, con cuidado! ¡Pobrecita! ¡Es que no ve bien! Ten, toma. Listo, adelante. ¡Aquí! ¡Esta es su habitación! ¡Mami, es hermosa! ¡Muy bien, disfruten! ¡Mami, es hermosa! ¡Mami, es hermosa! Oye, nerd. Espero que entiendas que no estarás aquí por mucho tiempo. ¡Eso no lo decides tú! ¿Ah, no? ¡No! ¡Tus manos son demasiado delicadas! ¡Mamá! ¡Tina le voló la cabeza a mi osito de peluche! ¡Pero mamá! ¡Ella lo rompió! ¡Tina! ¿Qué te pasa? Agarra una aguja y arréglalo ahora mismo. ¡Pero! ¡Pero! ¡Inmediatamente! Niños, les voy a presentar a las nuevas estudiantes. ¡Ya es hora! ¡Pasen adelante! ¡Me tienen harta! ¡Tina, vuelve aquí! ¿Qué comportamiento es ese? ¿Y quiénes son estas nenas? ¡Nena Tuma! ¡Está guapo! ¿Quién? ¿Este? ¡Está lejos de ser guapo! ¡Pero tú qué vas a saber! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Qué torpe soy! ¡No pasa nada! ¿Qué estás haciendo? ¡No te enojes, hermana! ¡Los tipos así no miran a la gente como tú! ¡Ya veremos! ¡Qué rica estás! ¡Ey! ¡Oye! ¡Esa era mi pierna! ¡Mi pierna, dije! ¿Qué? ¡Qué rica! ¡Oye! ¡Si quieres te puedo comprar más! ¡Pero no te robes mi comida! ¡Perdón! ¡Soy Zack! ¡Yo, Tina! ¡Qué gran nombre! ¡Es un cumplido, por si acaso! ¡Gracias! ¡Uy! Bueno, puedes quedártela. Vale, tengo que irme. ¡Ya me salté una clase! ¿Estás en esta escuela? ¡Sí! ¡Soy nueva! ¡Oh, entonces vamos juntos! ¡Yo estudio aquí! ¡Oye! ¿Cómo podiste? ¡A mí me gustó Drake! ¡Mía! ¡Tengo estatus! ¡Los mejores chicos son mis chicos! ¡Pero dijiste que no te parecía guapo! Pues sí, pero es el mejorcito que he visto en la escuela. No, pues sí está muy feo. Pero no hay de dónde elegir. Ah, ¿y esto qué es? Mira, ya está enamorado de mí. ¡Sí, claro! ¿Qué hacen? ¡Uy! A ver, déjame ver qué libro estás leyendo. ¡Oh, déjame ver los dibujitos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mía! ¿Viste con quién iba la ñoña? ¡Hola! De todas formas, era mi novia. ¡Ok, suficiente! Me dan nauseas tanta cursilería. ¡Mía! ¿Con quién está Tina? ¡No lo sé! Entonces, la cuatro ojos se cree mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! Es hora de usar la artillería pesada. ¡Qué lindo es! ¡Tan fuerte! ¡Pero sí lo acabas de conocer! ¿Y qué? Se me acaba de ocurrir algo. ¿Recuerdas que nuestra madre tiene su propia tienda? Pues mira. ¡Qué buen plan! Todo lo que debemos hacer es robar las llaves. Hola, niñas. ¡Ah, una araña! ¿Dónde? Era broma. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy divertido. ¿No se te ocurrió nada más inteligente? Vale, me voy. ¿Entendiste? ¡La distraje! ¡Ah, no! Yo sí entendí. ¿Te das cuenta? Lo publiqué ayer, pero Drake no reaccionó. Ni siquiera me puso un like. Hice lo mejor que pude por él. ¿Es en serio? ¿Me llamas solo para eso? ¿Ya tienes todo listo? Tengo todo listo. Podemos traer a la chamaca. Uy, el profe está detrás de ti. ¡Ups! ¡Hola! Barbie, ¿acaso estás platicando durante el examen? Bueno, es que ya lo terminé. ¡Ah, sí! Sí, pero los otros siguen escribiendo. ¿Acaso no ves? Lo siento. ¿Sabes? Quería disculparme. ¿Disculparte? Pues sí. Es que te ves horrible. No, bueno. En fin, te ayudaremos a ponerte bonita. Como yo. Aunque nunca lo conseguirás. ¿Bonita? Sí, sí. Vamos. ¿Qué es esto? ¿La tienda de mamá? Fue mamá quien nos dijo que te diéramos una manita de gato. Ajá. Excelente desorden. Pruébate este vestido. Creo que es demasiado largo. Pruébate este. Y este. Y este también. Y este. Este mero. Escóndete. ¡Chicas! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hay un cochinero? ¿Quién se atrevió? ¡Dina! ¿Qué hiciste? ¡Limpia este desastre ahora! ¡Pero yo! ¡Silencio! ¿Qué clase de niña fuera de control eres? Solo me traes problemas. ¡Pero mamá! ¡Cállate! Una tontería más y te mandaré de regreso al orfanato. ¡Buen trabajo! ¿Qué te parecen las trillizas? ¡Dina es genial! ¡No me hagas reír! ¿De qué te ríes? ¡Estoy hablando en serio! ¡Eso es muy cringe! Pero bueno, todos tenemos gustos diferentes. Será mejor que cambies de tema. Está bien, está bien. No puedo entender cuál de ellas es más genial. Barbie es tan linda. Y mía es ruda. Entonces, visítala. Si las conoces mejor, tal vez así decidas. Decidas. Cierto. Es buena idea. Hola. Oigan, yo... Lo que quiere decirles es que quiere visitarlas. Sí, claro. Tú cáele. Ah, tú también, Zack. Puedes unirte. Ah, no. Tengo otros planes después. ¿Qué te pasa? Espero que no le vuelvas a tirar la onda a Drake. Sí, claro. Sigue soñando. Él será mío. Eres una traidora. Ay, Drake. Ya estás aquí. ¡Guau! Oh, tomémonos una selfie. ¡Muévanse! Drake, ¿estás aquí? Tomemos una selfie. Drake. ¡Ah! ¡No te atrevas! ¡Hazte para allá! Claro, ya voy. ¡Me chocan! Esta es la mejor. Ahora voy a sorprenderla. Barbie, toma una mandarina. No quiero. Pero es un regalo para ti. ¿Neta crees que una chica como yo se sorprenderá por una mandarina? ¡Rayos! ¡Mosca muerta me las pagará! ¡Auch! ¡Qué padre! ¡Te voy a comer! ¡En esta mandarina! ¡Guau! ¿Esto es para mí? Pues, resulta que sí. ¡Qué romántico! ¡Gracias! ¡Auch! ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¿No quieres limpiar? ¡Ya me tienes harta! ¡Estás loca! ¡Mi peinado! ¡Qué bien! ¡Tina! ¿Qué estás haciendo? ¡Me golpeó con una escoba! ¡Qué bueno que haya llegado! ¡Estoy esperando una explicación! ¡No hay explicación! ¡Tina! ¡Tina! ¡Ven aquí! ¡Tina! ¡Voy a llamar a tu mamá ahora mismo! ¡Quiero decir! ¡A su mamá! ¡Qué me pasa! ¡Ahora dónde me escondo! ¿Me estabas buscando? ¡Silencio! ¿Qué hiciste? ¿No te salió una broma al profesor? ¡Tina! ¡Te encontraré! ¿Te estás escondiendo de tu hermana? ¡No sabes de lo que es capaz! ¡Conque aquí estás escondiéndote! ¡Ven aquí! ¡Ella viene conmigo! ¿Sí? ¿Puedo ir contigo? Muchas gracias, pero no... ¿Ah, sí? ¡Auch! ¡Uy, perdóname! Creo que te acabo de pisar. Gracias por defenderme. ¿Pero cómo iré a casa ahora? ¿Quieres que te acompañe? ¡Oh! ¡Me da mucha pena! ¡No te preocupes! Igual yo quería ir a visitarte. Esta es comida para las niñas. ¿Tú ya comiste? Pues, por supuesto. Listo. Listo. Me voy. ¡Te acabo de decir que es para las niñas! Ponlo en su lugar rápido. ¡Pero es que esto se ve tan delicioso! ¡Fuera de la habitación! ¡Que ya voy tarde! ¡Aj! ¡Muy preciosa! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Creo que no están en casa! ¡Guau! ¡Comida! ¿Por qué no vemos una película de terror y comemos? ¡Vale! Vamos, ven a mí. ¿Escuchaste ese susurro? ¿Qué? ¿Te da miedo? ¡No! ¿Qué dices? ¡No! ¡No vas a besar a mi hija! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¿Papá? ¿En serio? ¿Ese es tu papá? ¡Ay! ¡Qué pesado! ¿Roba comida debajo de la mesa? ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Tina! Me llamaron de tu escuela. Estoy cansada de tus problemas. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Tu hija me pegó en la frente. ¿Qué? ¡Suficiente! ¡Me tienes harta! Mañana mismo vas a volver al internado. ¡Mamá! ¡Papá salió debajo de la mesa y nos asustó! ¿Qué estabas haciendo debajo de la mesa? ¿Robando comida? ¡Yo te lo dije! Bueno, es que está... ¡Nyam! ¡Nyam! Ok. Ya dije. Mañana ya no estarás aquí. ¡Toma para ti! ¡Será mejor que te vayas! Ya no llores. Si no te gusta, ¡vete! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Tarán! ¡Órale! ¿Lo puedo intentar? ¡Vamos! ¡Tienes que dejar de llorar! ¡No entiendes! Mañana me iré y no nos volveremos a ver. Sí, eso apesta. Bueno, tal vez necesitas hacer algo y no llorar. ¿Cómo? Mis hermanas me tendieron trampas por doquier. Sí, está difícil. Pero creo que sé lo que podemos hacer. ¿Cómo es que un tipo tan X como Drake bateó a alguien tan bonita como tú? Nada de eso. Yo se lo di a Mía. Si yo quisiera, sería mío. Como que no te creo. ¿Podrías besarlo en cualquier momento? Obvio. Demuéstralo. Mira. ¡Ey! ¿Qué es esto? Más bien, ¿quién es? Barbie, ¿qué estás haciendo? Ay, arruinaste la sorpresa. Sí, Drake. ¿No podías dejarme adivinar? Está bien, nos vemos más tarde. Por supuesto. Mía, voy a vomitar. Envídiame celosa. Llamero. Ya te dije que te lo regalo. ¿Grabaste? Por supuesto. ¿Qué quiere enviarme esa ñoña? Veamos. ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Cómo podiste? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Definitivamente sí. ¿Qué es esto? Pues que nadie puede resistirse a Barbie. ¡Me las vas a pagar! ¿Qué? ¿Mi pelo? Sí, así es mejor vivir en un internado. ¡Ah, qué maldita! No llores. Ella lo besó. Drake te ama. ¿En serio lo crees? Por supuesto. Así que no llores. ¿Por qué eres tan buena conmigo? Porque... Soy tu hermana. Hermana. Ella realmente es mi hermana. ¿Cómo pude tratarla así? Finalmente te vas. ¿Por qué hiciste eso? Porque ella es tu hermana. Un poco extraña, pero hermana. Tina, discúlpame. Te golpeaste la cabeza. ¡Cállate! Tú besaste a Drake. No te importa a nadie más que tú misma. Pero Tina no es así. No necesito tus sermones. Tina acaba de salvarte. Bueno, sí. Tal vez tengas razón. Gracias. ¿Ya estás lista? Este... Yo... Mamá, por favor. Deja que Tina se quede. ¿Sí? Pues sí. Ella sigue siendo nuestra hermana. Genial. Yo también creo que exagero un poco. ¿Entonces me puedo quedar? Bueno, sigue siendo una bobita. Sí. Chicas, olvidamos que hoy es el aniversario de nuestros padres. No grites así. Oh, tengo una idea. Vamos. Tenemos un regalo para ustedes. Oh, espero que sea comida deliciosa. Tú solo piensas en comida. ¡Silencio! Pueden quitarse las vendas. ¡Wow! ¡Nuestras niñas! ¿Dónde está Tina? ¡Y tomen! ¿En serio se puede beber esto? ¡Claro! ¡Es un cóctel de amor! ¡Uy! ¡Ah! Parece que fue demasiado amor. Sí. Nada puede estropear tanta belleza. Lo importante no es la belleza. Por ejemplo, yo puedo cargar a Drake en mis brazos. No, bueno. Eso importa. ¿Y si mejor él te carga en sus brazos? Oh, no importa. Tu cerebro tampoco importa por lo que veo. ¿Qué? Nada, nada. Hola, mi princesa. ¿Qué hiciste? Nada. Nada puede estropear tu belleza. Créate lo que quieras. Drake solo está contigo porque así lo decidí. No tienes solución. Sus cursilerías me enferman. En definitiva, esta es tu verdadera cara, toda enojada y gruñona. Zack, te pasas. Jean, derramé todo tu cóctel de amor. No te preocupes. Te puedo hacer una nuevo. ¿Y así podré conseguirme un novio? Por supuesto. A ver, necesito esto. También necesito esto. ¡Ah! No tengo tiempo de nada. Ya, así. Ciérrate. ¡Vamos! Deja de entrar en pánico, Tina. ¿Y de dónde sacas tanta ropa? ¿A qué te refieres? Es bien poquita. Ciérrate. Tu maleta ni siquiera se cierra. Pues ayúdame. ¡Oh, vale! ¡Ciérrate! Ay, qué onda, hermanitas. ¿Ya están listas? Casi. Estamos tratando de cerrar la maleta de la becachona. ¿Qué? ¿Todo eso? ¿Y para qué tanta cosa? Justo eso lo estoy diciendo. Solo nos vamos una semana y a la calle de al lado. ¿Y qué? Puede que esta ropa no sea suficiente para dos días. Yo solo tengo esto. Puedo vivir con este paquete por un año. No puedo cerrarlo. No puedo cerrarlo. Yo te ayudaré. No entiendo. ¿Qué hacen ahí sentadas? Ya estamos listas. Pues apúrense. Mi avión sale en una hora. ¡Deprisa! Papá ya los está esperando en casa. ¿Tenemos que ir a casa de papá? Sí. ¿No podemos quedarnos aquí solas? No. Tuve suficiente la última vez. Así que esta vez con papá. ¡Pero mamá! ¡Ándale! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Chicas, no lo puedo creer. Por fin llegaron. ¡Hola, papá! Sí. ¡Qué onda! Las he estado esperando. Hacía tanto tiempo que no las veía, mis niñas. Nosotros también te extrañamos. ¡Ya basta, papá! Ya no somos pequeñas. ¿Dónde están nuestras habitaciones? Espero que la mía sea la más cara. Hoy, tengo que irme a trabajar ahora. Espero que logren descubrir las olas, ¿ok? Hasta luego. Es tan aburrido verlo que ya hasta se fue. Genial. Iré a ver mi habitación. ¡No, yo! Porque siempre soy la última. ¡Espérenme! ¿Qué? ¿Sólo hay dos camas? Yo arriba. Yo abajo. ¿Y yo? ¿Dónde voy a dormir? Como siempre, en un cartón. Eso no es justo. Quiero dormir en la litera. Nadie te preguntó. ¿En serio? ¿Por qué hay una cama menos? ¿Y si construimos una de tres niveles? ¿Construir? Pues sí. Esperen. Listo. ¿Y qué es eso? El plan de construcción. ¡Ush! Yo no construiré nada. Tengo uñas nuevas. Pero chicas, no quiero dormir sobre cartón. Está bien. No te estreses. Nos ocuparemos de eso después de la escuela. Uf. Odio la escuela. Vamos. ¡Guau! ¡Qué hermoso ramo! Me pregunto, ¿de qué será? De mí para mí. Tina, qué buena chica eres. Cada vez los ramos son más y más. ¿Te regalas flores a ti misma? ¿Y qué tiene de gracioso? Solo quiero premiarme a mí misma. Consolarte porque no tienes un novio que te dé flores. Sí, sí. Bla, bla, bla. Y tú no tienes novio ni flores. De hecho, sí tengo novio. ¿Y quién es el chico invisible? Nada es invisible. Él es muy real. Y muy guapo. Sí, por supuesto. No te creo. Él realmente existe. Bueno, vamos a clase. Fantasiosa. Amor mío. Estoy tan feliz de verte de nuevo. Ay, ya. Solo nos vimos durante el fin de semana. ¡Ahí están! ¡Los tórtolos! Vamos a espiarlos. Estos días han sido como una eternidad para mí. Oh, basta. Ah, tengo un regalo para ti. Mira. ¿Una flor de cartón? Ajá. Nunca se marchitará. Ni siquiera necesitas regarla. Guau, eres tan inteligente. ¡Una flor de cartón! ¡Qué grinché! ¡Oh! ¿De qué se ríen? Por lo menos yo, a diferencia de ustedes, sí tengo novio. Yo también tengo novio. ¿Que tú? ¿Novio? Lo estás inventando, ¿verdad? Me tienen harta. Él es real. Sí, sí. Sí, te creemos. Estoy cansada de la escuela. ¡Ey! ¡Fuera de mi cama! ¿Por qué tuya? Es mi cama. Chicas, paren. ¿Podemos construir la tercer cama? Si no, estas peleas no terminarán. ¡Guau! Tina dijo algo inteligente. ¿Qué? ¡Ya construyámosla! ¡Qué pesado! ¿Realmente necesitamos tanto? Por supuesto. A ver, eso va ya. ¿Por aquí? No, ahí no. A la derecha. ¿Por qué yo tengo que poner las maderas? Yo soy el cerebro detrás de esta obra. Nadie más entiende el esquema. Ya lo sé, pero... ¿Dónde está Tina? ¡Guau! Ella está durmiendo. ¡Arriba! ¿Eh? ¿Qué? ¡Levántate! ¿Por qué no estás ayudando? ¿Para qué? Yo duermo en la cama de arriba. Ustedes arréglensela. ¡Tina! Chicas, ¿qué es lo que está pasando aquí? Construimos una cama. Debes haber olvidado que tienes tres hijas. Pero si todavía queda otra habitación, dos duermen aquí y otra duerme en la habitación de junto, ¿no se les ocurrió? ¿Una habitación aparte es mía? ¡Espérense! ¡Esa es mi habitación! ¡Para mí! Sí, llegué primero. Mía, ándale. ¿Puedo quedarme aquí? ¡Nope! ¡Yo dormiré aquí! ¡No, no, no y no! Yo llegué primero. Así que adiós. Esta es mi habitación. ¡Pero mía! Está bien. Yo duermo arriba. ¡Oye, esa es mi cama! ¡Uf! Al menos aquí descansaré de ellas. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Tina, aquí estás. ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo ensalada. ¿No ves? Ah, sí, sí, veo. ¿Cómo estás? Ya. ¿Qué quieres? Eh, nada. ¡Cindy! Quería pedirte algo de dinero. Sí, claro. Vete de aquí. Pero Tina, por favor. ¿Quieres que te enseñe un truco? ¿Un truco? Sí. Sí, hago desaparecer estos tomates ahorita. ¿Me das dinero? ¡Qué tontería! ¿Cómo lo harás? Mira. ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? Es secreto de magos. A ver ese dinero. Toma. ¡Órale! ¿Le diste dinero a Cindy? Hizo un truco increíble. A ver, yo también quiero verlo. Oh. Oh. ¿Ves? Eso sí que es magia. Pero qué ingenua eres. Solo agarra el tomate con vaso. ¡Ah! ¡Qué mentirosa! ¡Dame mi dinero! Oh. Todas están aquí. Eso es mejor. ¿Pasó algo, papá? Es que me he dado cuenta que en realidad sé muy poco sobre su vida. ¿Cuáles son sus hobbies? Y también me gustaría conocer quiénes son sus novios. Necesito saber con qué tipo de personas están saliendo mis hijas. Sí, es una buena idea, papá. Pero yo soy la única que tiene novio. Pero cómo me choca que se los tengo que repetir una y otra vez. Yo también tengo novio. Y voy a tener una cita con él. ¡Miente! Miente. Qué interesante. Oh. Deja de tirar basura. ¿Qué quieres? ¿Que tire papeles en mi cama? Pues no en la mía. Oh. No molestes. Mejor limpia. Tengo una mejor idea. Justo lo que necesito. ¿Y qué trajiste? Protección contra pulgosas. Sí, creo que quedará genial. Genial. Ahora no le tengo miedo a ninguna basura. ¿Ya viste, Tina? Sí. Escucha, vamos a ver cómo está mía. ¿Y si realmente está con un chico? ¿Por qué no tendría? Si se aloca cada vez que habla de él. Tal vez no es su fantasía. Sino una persona real. ¿Dónde está? Oh. Ahí está sentada. ¿Y cómo lo pensé? Completamente sola. Vamos con ella. Qué supercita tienes. Y tu novio es un partidazo. ¿Qué están haciendo? ¡Conocemos a tu novio! ¿Hablaste tanto de él? Y resulta que él no existe. Simplemente se le hizo tarde. Sí. Bueno, esperaremos. Mía, ¿puedes dejar de mentir? Está claro que no tienes ningún novio. Sí, vamos a casa. Se retrasó por su entrenamiento. Ahorita viene. Mía, ya te has bebido todas las bebidas aquí. ¡Vámonos! Ey, hola. ¡Hola! Yo lamento llegar tarde. Ten, esta es mi disculpa. Todo bien, amor. Mía, ¿quién es este? Miren, chicas. Este es mi novio, Chris. ¿Este es tu novio? Chris, estas son mis hermanas, Tina y Cindy. Ah, mucho gusto. ¿Qué tal? Mía me habló mucho de ustedes. ¡Guau! ¿Este chico guapo es tu novio? ¿Algo te molesta? Tina, vámonos. Ya es hora. Tina, vámonos. Ah, ok. Vamos. O sea, ¿cómo puede un hombre tan guapo salir con Mía? No está guapo. Mi novio saque cien veces más guapo. O tal vez ella lo convenció para que se hiciera pasar por su novio, pero en realidad no están juntos. Lo dudo. Se nota en sus ojos que la ama. Maldita sea, ¿cómo Mía pudo conseguir uno y yo no? No manches, ¿estás celosa? No le envidio nada. Solo, solo me sorprende. Bueno, bueno. Escucha, ¿y si los espías? ¿Y por qué yo? Bueno, puedo pagarte. ¿Cuánto dinero? ¿Puedo comprar tantos libros con eso? ¿Y entonces? No los puedo aceptar. ¿Lo pensaste bien? Me haces espiar a mi hermana y me chantajeas con dinero. ¡Ya ve! Me avisas todo lo que hagan. Sí. ¡Guau, Cindy! ¡Eres una gran anfitriona! ¡Buen provecho! ¡Muy rico! ¡Eres la mejor! ¡Mmm! ¿Te comiste todo tan rápido? Tengo mucha hambre. ¡Ay! ¿Qué hay ahí? ¿Dónde? Es que yo no veo nada. Creo que me confundí. ¿Por qué sigues aquí? Tienes que ir a vigilar a Dina y Chris. No puedo ir ahora mismo. Tengo una cita con Zach. ¿Qué cita? ¿Para qué te di dinero entonces? ¿Por qué me amas? ¡Cindy! Están caminando en el parque. ¿Qué puede pasar ahí? ¡Uf! ¡No se puede confiar en nadie! ¡Lo haré yo misma! ¡Mía! Chris. ¿Dónde está esa pareja? ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Oh, no! Están a punto de besarse. ¡Oli! Dina. ¿Qué haces aquí? Me aburrí un poco y decidí venir con ustedes. ¿No les importa? No, no. Para nada. Muy bien. Tal vez deberías irte a casa o hacerte una manicura, ¿no? No. Acabo de hacerme el manicure ayer. Oigan, chicas. ¿Podríamos ir al cine? ¡Sí! Nos quedaremos aquí y nadie nos molestará. Como tú desees, mi cariño. Gracias, amor. Es que tú eres la más, más hermosa de todas. No. Tú eres lo más hermoso. ¿Pueden dejar de hacer eso delante de mí? ¡Me choca! Si no te gusta, puedes irte. ¡Oh! ¡Como sea! Les haré compañía después. ¡Ya! Este es el fin. ¿Qué pasó? No sabes. Invité a Zack a leer mi libro favorito de detectives y dijo que eso era basura. Que él solo lee ciencia ficción. Yo pensé que era algo serio. Esto es serio. No tenemos el mismo gusto. Este es el fin. Ay, yo casi me quedo sin cita hoy. ¿Sportina? ¿Entonces ella te encontró en el parque después de todo? Sí. Espera. ¿Cómo sabes eso? Pues... ¿Le dijiste? No puedes enojarte conmigo. Tengo mi corazón roto. Mia, no, porfa. ¡Mia, no! ¡Ven aquí! ¡Chismosa! ¡Ayuda! ¡Detente! ¡Papá, déjame ir! ¡Es una traidora! Espera un momento, Mia. Tina me dijo aquí que tienes un novio. Sí, ¿y qué? Pero ahora resulta que es un bully porque no va a clases y molesta a los demás. ¿Qué? ¡Qué tontería! No son tonterías. Así es. ¡Ah, ustedes son las chismosas! ¡Vengan aquí! ¡Mía! Eso no es culpa de tu hermana. Ella solo se está preocupando por ti. Pero papá, está mintiendo. Chris es bueno. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no lo llamas? Venga, vamos a conocernos. ¿Oy? Sí, mejor mañana. ¡Inmediatamente! Así que tú eres ese tal Chris. Así es. Un placer conocerlo, señor Eric. Para mí no es un placer. Escuché que eres una mala influencia para mi hija. ¡Papá! ¡Silencio! Ahora estoy hablando con tu novio. Ah, no. Soy un estudiante sobresaliente. Practico deportes. Y además... Deja de mentir. Papá, Chris te trajo un pastel. ¿Con fresas? ¿Acaso decidiste envenenarme? Soy alérgico a las fresas. Lo siento mucho, señor Eric. Es que yo no sabía... ¡Vete de aquí! Y no quiero volverte a ver más con mi hija. Y tú tienes prohibido salir. Oh, ¿por qué lloras? ¿Tu papá ha hecho a tu novio? ¡Vete! ¡Todo es por tu culpa! Chris estará mejor conmigo. ¿Qué? ¿Así que quieres robármelo? Sí. Un hombre tan guapo no es para ti. Chris es mi novio. ¡No te lo llevarás! ¡Ya veremos! ¡Adiós, perdedora! ¿A dónde vas? A consolar a tu Chris. Mientras tú te quedas aquí sin poder salir. ¿Y por qué me trajiste aquí? Para ponernos en contacto con Chris. ¿Y yo qué tengo que ver? Para que no sospeche nada. Tipo, nos reunimos preocupadas por nuestra hermana. Ah, ya entendí. ¡Hola, Chris! ¡Hola, Chris! Hola, ¿qué están haciendo aquí? Estamos preocupadas por ti. Especialmente por Mia. Está tan triste. Sí, yo también. La verdad no tengo idea de por qué tu papá se enojó tanto. ¡Nosotros tampoco! ¿Quién sabe qué bicho le picó? Bueno, no te preocupes, se le pasará. Eso espero, porque se vio que yo no le caía nada bien. ¿Quieres ir a dar un paseo? Para relajarte un poco. No, muchas gracias. Ahora no estoy de humor. Definitivamente te ayudaremos a gustarle a tu papá. Pásanos tu número para mantenernos en contacto. Buena idea, gracias. Mia tiene suerte de tener hermanas como ustedes. Sí, especialmente Tim es la mejor hermana. Bueno, me tengo que ir, ¿ok? Nos vemos. ¡Genial! Al menos ya tenemos un número. Vamos, Cindy, tenemos que irnos también. ¡Ey! Mira, casi lo olvidamos. Eso no es nuestro. Ups, casi nos lo robamos. Cindy, hola. Quítate de aquí, Zack. No quiero hablar contigo. Lo siento, he leído tu libro. ¿En serio? Sí, y realmente me gustó. Perdón, me equivoqué con respecto a los detectives. Me alegro mucho. Te voy a hacer un mini examen. No vaya a ser que estés mintiendo. Y así pasó. Ahora Chris no sabe cómo hacer las paces con papá. ¡Guau! ¡Cuántas cosas! ¿Y todo en un día? Sí. ¿Y cuándo me vas a presentar a tu papá? ¿A ti? ¿Para qué? No creo que valga la pena. ¿Acaso te avergüenzas de mí? Dijiste que soy mejor que Chris. Significa que le caeré bien a tu papá. ¿Y tú crees que le voy a caer bien al papá de Cindy? Escríbenlo en los comentarios. Mejor te lo presento otro día, ¿sí? Ajá, y luego encontrarás otro pretexto. ¿Llamar o no llamar? ¡Chin! ¿Y si mía me delata? Bueno, me vale. Bueno. Hola, Chris. ¿Qué onda? Tengo una idea de cómo reconciliarte con papá. ¿En serio? Tina, eres la mejor. Tienes que venir a nuestra casa urgentemente. Por supuesto, voy ahora mismo. No olvides traer flores. Que sean rosas. Excelente, está perfecto. Ya llego. Muchas gracias, Tina. Nos vemos. ¿Estás hablando con Chris? ¿Estás loca? Solo estoy organizando una fiesta y decidí invitar a Chris. Qué interesante. ¿Y para qué lo necesitas? Para que se encuentren ahí. Ni me das las gracias. Mal agradecida. Hasta cree que le creo. Obvio lo invitó a salir arrastrada. Sí, viniste. Ya te está esperando Tina. O mejor dicho, mía. ¿Y dónde está ella? Está en la habitación. Junto al final del pasillo. No te perderás. ¿Ahí? Ajá. Me alegro de que por fin la espera haya terminado. Gracias por las flores. ¿Chris? Mía, no es lo que tú estás pensando. Ella estaba sentada de espaldas y pensé que eras tú. Deja de poner excusas, querido. Es hora de contarle sobre nuestra relación. Nosotros no tenemos ninguna relación. Mía, ella de verdad está mintiendo. Yo solo vine a verte a ti. ¿Y por eso me trajiste mis flores favoritas? Chris nunca me engañaría. Tú inventaste todo. ¿Qué son esos gritos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Buenas. ¿Tú otra vez? Yo te había dicho que no te quería más aquí. Mira nada más que mocoso. Se cuela como si nada en la habitación de mi hija. Yo se lo puedo explicar todos. Papá, déjalo ir. Ya tengo suficientes problemas. El coche se averió y me sales con esto. Yo puedo ayudarle con el coche. Yo sé arreglarlos. ¿En serio sabes arreglarlos? Sí. Los padres de Chris tienen su propio taller de reparación de automóviles. De acuerdo. Muy bien. Veamos qué es capaz de hacer tu chico. Ya quedó listo, señor Eric. Está listo. Muy bien, pues creo que no eres tan malo como pensaba. Te lo dije. Chris es muy inteligente. Vale, está bien. Les doy permiso de que puedan salir, solo que no hasta muy tarde. ¡Genial! Gracias, papi. Le agradezco mucho por perdonarme, señor Eric. Lo importante es no lastimar a mi hija o si no. Ya entendí, ya entendí. Qué bueno que todo esté saliendo bien. Y ahora pueda seguir saliendo con Chris. ¿Verdad, Tina? Ajá. Súper genial. ¿Qué es lo que te pasa, Tina? ¿Acaso sucede algo? Nada. Es que ella quería que Chris... ¡Cállate, Cindy! O si no, en tu cama encontrarás más que pedazos de papel. Oigan, ¿qué les parece si vamos a la feria como antes? ¿Qué piensan? Y además, Chris puede venir con nosotros. Yo estoy de acuerdo. Buena idea, papá. Estoy tan contenta de que volveremos a pasar tiempo con nuestro querido papá. Oh, probablemente es para mí. Voy a abrir. Espera, tranquila. Esta vez yo abro. ¡Papá! ¡Mejor yo! ¡Papá! Ah, buenas tardes. Nosotros no pedimos pizza aquí. Hasta luego. Papá, espera. Este es mi novio, Zack. ¿Ese de ahí es tu novio? Ajá. Encantado de conocerlo, señor Eric. Esto es para usted. Es bueno para la vista. Esto debe de ser para Cindy. Ella tiene problemas para la vista. Si es que eligió a este chavo. Ah, ¿y si tomamos un poco de té como si fuéramos cuates? Bueno, pues, vamos, ya que otra opción tengo. ¡Toc, toc! ¡Sorpresa! ¿Valeria? Mamá, ¿por qué llegas tan temprano? El viaje de negocios de Eric terminó temprano, así que dile a tus hermanas que sea lista y nos regresaremos a casa. ¿Podemos quedarnos un poco más con papá? No. Pero nosotros aún teníamos planes para estos días. Las chicas y yo apenas íbamos a ir al parque de atracciones. En otro momento, Eric. Ahorita mismo me llevo a mis hijas. Por cierto, te ves horrible. Pues no peor que tú. ¿Y qué hay del té y conocer a tu padre? Otro día, Zack. Tenemos reunión familiar aquí. Pero ¿estás segura que...? Sabía que tendría otra excusa. Pero no pasa nada. ¡Ya volveré!